Un, dos, tres, cuatro Puedo ver que me agradeces por tanta felicidad Puedo ver que me veo y siento que las cosas son más bellas, más hermosas Porque tú, cuando me das tu amor, es feliz en mi corazón En el verde parquecito, soñar que me atardezaba Y que era así, lo que siempre escuché Eres lo que más lo quiero, la muchacha que me quiere Y por eso hoy siempre es la dicha de tu amor Porque yo siempre es el que veo Siento que las cosas son más bellas, más hermosas Porque tú, cuando me das tu amor, es feliz en mi corazón En el verde parquecito, soñar que me atardezaba Y que era así, lo que siempre soñé Eres lo que más lo quiero, la muchacha que me quiere Y por eso hoy tené la dicha de tu amor Porque yo siempre es feliz en mi corazón Porque yo siempre es el que veo Y siento que las cosas son más bellas, más hermosas Porque tu valor verás tu amor, despedir mi corazón Despedir mi corazón, despedir mi corazón